Me preguntaron a mi si soy feliz con ella Le respondí que peleamos, mas muero de amor por ella Hoy estamos juntitos y mañana ni nos vemos Es un amor tan extraño que vamos llevando entre golpes y besos A veces discutimos y hablamos de mas Y si me manda muy lejos me salgo y me vuelve a llamar Entre golpes y besos es odio y deseo, pasión y ternura Dos personas que se aman estando en la cama hacen mil locuras Y así voy viviendo, odiando y queriendo este amor enfermizo Mas si me falta ella, mi mundo sin ella no tiene sentido A veces discutimos y hablamos de mas Y si me manda muy lejos me salgo y me vuelve a llamar Entre golpes y besos es odio y deseo, pasión y ternura Dos personas que se aman estando en la cama hacen mil locuras Y así voy viviendo, pasión y deseo, pasión y deseo Y así voy viviendo, odiando y queriendo este amor enfermizo Mas si me falta ella, mi mundo sin ella no tiene sentido Mas si me falta ella, mi mundo sin ella no tiene sentido Música Música